Desde Entre Ríos, Marlén Vallejos. Marlén Vallejos. Marlén, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo andan? Hola, Marlén. Muy bien, aquí estamos. Buen miércoles, mitad de semana ya. Sí, ya estamos en febrero además. Sí, se terminó enero por fin, que ayer decíamos. No, pero por fin, yo lo voy a decir esto. A él, a él quiere. Santiago, guarda, guarda, Santi, que no sea... Bueno, Santiago, pero se hizo largo, una hora ya cobra. No teníamos un mango. Claro. Santi, lo que dices es que vamos a aprender a valorar enero con el transcurso del tiempo. El interminable enero. Claro, vamos a pedirle perdón a enero. Además, para los que no nos gusta el calor, no, un infierno. Es muy largo. Eso sí, eso sí. Bueno, pero bueno. Marlén, ¿se supo cuántos entrerrianos son al final con el censo? Sí, sabemos, sabemos cuántos somos. Un millón cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos veintiséis entrerrianos y entrerrianas. Esto es algo más de ciento noventa mil habitantes más que en dos mil diez. Y bueno, representa el tres coma uno de la población total del país, lo cual ubica a la provincia en el octavo lugar en relación, bueno, al total, ¿no? De las otras provincias. Decían ustedes, bueno, Santa Fe quedó en tercer lugar, Entre Ríos en octavo lugar. El porcentaje de hombres y mujeres es, bueno, bastante similar, cincuenta y un coma tres por ciento de mujeres y cuarenta y ocho coma cincuenta y cinco por ciento de hombres. Y en cuanto a la población en los departamentos de la provincia, bueno, lógicamente Paraná es el departamento más poblado, lo siguen Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Y en el otro extremo, los departamentos con menos población son San Salvador en el centro de la provincia, Feliciano en el norte de la provincia e Islas del Ibicui en el sur de la provincia. Son, bueno, las zonas menos pobladas de Entre Ríos. Datos que, bueno, surgieron, ¿no?, de estos resultados preliminares que se conocieron ayer en relación al censo nacional. Excelente. Y ahora, en un ratito, vienen los muchachos de la primera, pero un adelanto porque está de festejos el patrón allí en Paraná. Sí, hoy está de festejos, ciento nueve años. Cumple el club que fue fundado el primero de febrero de 1914. Bueno, un festejo muy especial además porque, claro, es el primer aniversario, ¿no?, como campeón porque hace tres meses nada más se consagró con la Copa Argentina. Así que, bueno, hay una serie de festejos previstos para esta tarde a partir de las 16 en la sede social del club con diversas actividades para socios de la institución en la previa, además, del partido del fin de semana, ¿no?, del día sábado que debuta en la primera nacional y comienza también la venta de entradas, ¿eh?, mañana jueves. Así que, bueno, mucha actividad esta semana en Patronato. Saludo grande para todo el pueblo. Mi papá fue técnico de Patronato. Claro, exactamente, del santo allí de Paraná. Marlene, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto a lo largo de la mañana ampliando estas y otras informaciones. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Marlene.